¿Cómo está esa gente de YouTube, de TikTok? Espero que estéis disfrutando de este día de Reyes Para los de Latam, no sé si tendréis Reyes también por allí Reyes es como Navidad, pero en vez de ser el Gordo de Rojo Pues son tres Reyes Magos Nos traen los regalos normalmente a los chavales de España y chavalas Así que, bueno, para los nuevos soy Becor Y estamos haciendo un free diario hasta tirar la prueba a la Red Pool Ya no digo lo de hasta el año que viene Hoy es el día 6 de Enero Llevamos nada más y nada menos que 251 fucking días Obviamente el objetivo no es entrar en la Red Bull Sabemos que no tenemos el nivel Y a pesar de todo el gen que nos tiran Mantenemos los pies en el suelo ¿Qué iba a decir? Bueno, el objetivo no era entrar, sino ver el recorrido Estar focus en una idea También he de decir que siendo 251 Nos quedan prácticamente casi 100 días para llegar al año O sea que el objetivo Era simplemente llegar hasta la prueba de Red Bull Pero os propongo un reto Si llegamos a mar de mil suscriptores Nos quedan bastantes Y nos quedan tres meses todavía largos para intentar llegar Si llegamos a los mil suscriptores antes de que acabe el plazo a la Red Bull Avanzo hasta el año entero Ahí lo dejo, calentada Calentada Porque no sé si lo sabréis Vosotros diréis Buah, simplemente graba el vídeo tal Es súper fácil Pero hay muchos días que apenas tienes tiempo Con el curro se complica más aún Así que Ahí lo dejo Y sin enrollarnos más Que llevamos ya casi dos minutos de intro Vamos a ver qué tal se narraba hoy Chichiqui Discurso al mundo 60 segundos Emojis A capela Tumroles 4x4 En que cabeza cabe No En que cabeza cabe Cuenta tu historia Voy a improvisar Rapeo todos los días Quiere que el público cuente mi historia Sigo con la melodía Mi historia es progresión Y alcanzar lo que me dijeron que no podría Es normal Tengo trayectoria Empecé en 2007 Rapeando Tengo las cosas controlando Y en el misterio de la vida Cuando no están sonando No sé ni lo que cuento Estoy mostrando Que tengo habilidad Para seguir narrando Para seguir improvisando Aunque no lo crean Pero yo prefiero hacer temas Sin que improvise cualquiera Puedo tener habilidad Contra ti Voy a demostrar Que seré buen MC Soy un buen freestyler Y si no print Te digo un consejo Fuck that shit Largo de aquí No puedo enrapear Tengo el estilo necesario ¿Cuántas veces subiste a un escenario? He subido unas cuantas Aunque no te lo creas Cuando no había público Cuando estaba en solitario De veras Y en la vida mato al tiempo Cuando digo lo que pienso No, 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 no Yes Demasiado flojete, eh Para empezar Demasiado flojete Para empezar Me escucho Demasiado alto Yeah, yeah Yo no, 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 no Yo, 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 yo Yeah, yo Uh, uh Mis rimas Están en estado crítico No voy a dar discurso No soy ningún político Entonces ¿Qué me vienes a contar? Que estoy improvisando Hasta el objetivo Alcanzar Yo prometo y prometo Pero siempre doy más No soy como el político Que te llega a mentir Chaval Todos te quieren metir Para conseguir votos Y en el tiempo de la vida Dejarte tu bolsillo roto O el cora Cuando te mienten El tiempo que improvisa Ya lo saben Nunca es suficiente Con el objetivo Se para el vídeo Y en el tiempo de la vida Son cristales de vidrio Y es lo que te quería contar Estoy demasiado loco Quiero improvisar No El objetivo es cruzar El objetivo es el recorrido Y poder progresar No doy la vuelta al mundo Yo no valgo pa' discursos Pero a veces me confundo Y entonces digo Que me tiembla el pulso Pero Voy a retroceder Así es como más fuerte Coges para coger impulso Y tú eres un iluso Me rayo demasiado Y lo complico Chico, disco, 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 disco Pero no es horrible, eh Qué chill No valemos pa' policía Ni pa' convencer a nadie De esto, eh Vamos con los emoticos No es peor Vamos con emojis Vamos a subirte el robo Osumo Azuri Y oro norte Yeah Hablan de tiempo Ya ves No puedes hacerlo Puedes levantar la pesa Pero no puedes obtenerlo Así que Mira, lanzas la botella En los ojos se ven sirivitas Tienen dos estrellas Pero mira cómo vuelo Mira cómo creo Mira cómo muestro el anzuelo Pero mira cómo vuelo Son los altos vuelos Cuando rapeo Giro, giro Cuando no te veo Porque mira cómo te creo No te creas, grinita Cuando rapeo Mira, levantas los músculos Cuando yo no puedo El músculo que dice lo que siento Me vuelvo rápido y furioso Cuando estoy tan violento Y ya no tengo el bronc No pierdo el conocimiento Está vibrando Porque tiene sentimiento Tira, mira la velocidad El tiempo de la vida Fuerza pa' poderlo Y alcanzar El músculo Y esto lo celebro Hablaba de rápido y furioso El músculo más fuerte El cerebro Ya no quiero progresar Entonces mira cómo quiero Mira cómo vuelo Mira cómo puedo Y ya no sé ni lo que digo Es tu turno nuevo, pano Es tu turno, dicen que Es tu turno, dicen que Mira cómo quieren empezar Y quieren envejecer Fluyo de esta manera Voy mal y creen Creen, creen, creen Yo, díselo Yo, uh Mira cómo lo rapeo Siempre lo hago con cariño Muestra de signo Lenguaje de vida Soy como Ronaldinho No me vale la pena vacilar Saco la lengua No me puede empatar Es el tiempo para improvisar Estás a verte al médico Porque te veo en la cara Bastante mal Estás pálido También congelado Fluyo demasiado Ahora al final te he superado Tengo salsa y he bailado La velocidad El sueño alcanzado Pa' poder decir Te saco lengua Ya no quiere ni mentir Saco lengua Pues es señal de divertir El tiempo de la vida Volvamos para transmitir Así que ven Rapeo sobre todos Te veo de lejos Y complico Cuando fluyo en este globo Pa' poderlo hacer Pincho trono Mira fluyo Como no Me siento tan cómodo El tiempo que la vida Ya no quieren decir El tiempo que contagia Ya no quieren ni servir Dime que me vienes a contar Y ya no print Viste style Nacho Te seguimos Desde luego Ya no fin Yo le pongo al fin Yo le pongo al fin Chichi Acapella con palabras No me gustan las acapellas No Y ahora no Eres tú Y el micrófono Dicen Yo Antes siempre me gustaban las acapellas Era una gran escena Estoy cansado Quiero sobrepasarte Al final De lejos Voy a mostrarte Quiero soltar esas cadenas Y es que Saben Soy demasiado crítico Como hago yo rap Es demasiado místico Soy como Brock Y Misty Ho El tiempo que improvisas Soy a Sketchum Buscando La medalla olímpico Que medalla olímpico A ti te debilita Soy un planeta Estás fuera de mi órbita Y por eso Lo hago así Eres demasiado blando Te machico Como el chicle Orbit Así que a ti te delimito Soy Buslight Guía Hasta el infinito Y más allá Siempre lo complico Volamos hasta lejos De las estrellas Y es normal Que yo me raye Cuando dicen tiempo Yeah, yeah, yo Qué mal lo estamos haciendo Hoy señores GG Responde dos Responde dos Ah Esa escapuela Donde se habla Con el corazón Se trata de transmitir Y tener evolución Saben Podría hacerte una canción Pero es que se me escapa De mi imaginación Entonces ¿Qué me vienes a contar, bro? Vamos a pasar un buen rato Los agujeros son el cráter Porque recibiste demasiado impactos Entonces A ti te falta el tacto Muchos quieren rapear Pero no sembraron Entonces No puedes recogerlo Con el tractor Así que ¿Qué me vienes a contar? Te faltan cánticos Tus rimas son robot Es demasiado orgánico ¿Saben? Son rimas de plástico Se muestra la tragedia Y entonces No puedes cantar Co La tragedia Es no rapear Todos los días Yo tengo estrategia Para poderte superar ¿Quién lo diría? Que muchos me ganarían Pero no tienen el conocimiento Que esta mente obtendría ¡Pum! Y bueno, no puede estar tan mal Yeah, yo Yo no, yo Esa capela No estará tan mal No, 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 no Hay que meterle un poquito de intensidad Hay que meterle un poquito de intensidad Yo, uh Hay que meterle intensidad Es la gravedad Público contra el privado En la final Vamos a poder progresar Estamos en un club No vale la pena No quieren recepirme Muchos quieren rapear Pero no sobreviven El tiempo de la vida Cuando pierden Voy a rapear Entonces dime quién sucede Las cosas cuando vuelven La mayoría ya no vuelva Entonces quién interfiere Yo puedo rapear contra cualquiera El tiempo que improvisa Te meto en la nevera Porque tienes el pecho frío Muchos que rapean Son demasiado crío Así que siempre desconfío El tiempo de la vida Y el latido es mío Voy a rapear Con este estilo necesario El tiempo que improvisa No tengo adversarios El único es siempre mi mente Porque es el mayor mercenario Porque siempre te traiciona a diario Estoy en el desierto Con un dromedario Mira cómo te vacilo por el barrio Y en la vida mata el tiempo El tiempo es necesario Ya no sé ni lo que digo Pero me la suda El tiempo que improvisa A ti te falta la cultura Vamos a preguntar A ver si tienes la ternura Muchos que rapean Pero se quedan a oscuras En la mente se le apaga El tiempo que improvisa Mira a ver quién me graba Me grabo yo solo desde mi casa Pero es que al final Siempre tiene la mano en la masa Pero mira cómo quiere hacer Tiempo de la vida Que dispare van a perder Dicen que no tengo flow Pero pueden hacer Muchos quieren rapear No puedes sostener el equilibrio Tiempo de la vida Flor de lirio Vamos a improvisar Ojos de vidrio Tiempo que vamos a sangrar Y en el tiempo de la vida Cuando estemos en el estudio Yo no estoy en un estudio Pero es casero Dime quiénes son Del orto más raperos El tiempo que improvisa Soy don dinero Porque solo quiero ganar Al mundo entero Caballero por dinero Tiempo de la vida Quítate el sombrero Quieres verme rapear Entonces soy un cocinero Porque cocino las skills Que te dejan leerlo Leerlo Mira cómo fluyo vuelo Para hacerlo como quiero Hay habitazo loco Tienes un rollo que flipas Comenta quién ganó Pues obviamente yo Porque solo estoy yo Así que bueno Espero que os haya traído Cositas interesantes Y nos vemos en próximos vídeos Señores ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.